Acá atrás, acá atrás, acá atrás. Aquí es, güey, párate. No hay nada, cabrón. Estamos bien lejos, cabrón. A huevo, güey, yo lo vi. No hay nada. No, a ver, nada. Que sí, güey, no se lo esferrado. Sí, párate, güey. A ver. Bájense, este cabrón. Sí, güey, a huevo, aquí es. No hay nada, güey. Yo lo vi, güey, aquí es. A dónde, a ver. A huevo, vengan, güey. Güey, no estés payaseando. A huevo, güey, yo lo vi. Son lejísimos y es propiedad privada. No hay pedo, güey. Yo lo vi, estoy seguro de que aquí hay. A ver, ¿en dónde? Tres horas de manejar para esto, cabrón. No, ya ves cómo es, güey. Sí, güey, aquí. Mira, güey. Ah, cabrón. Oye, qué pedo con ese humo de ahí, güey. Ah, no, mames. ¿Qué pedo? Cabrón, está semblando. ¡Vámonos, güey! Güey, córrenme. ¡Súbate, súbate, 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 súbate! ¡Vámonos a ver!